Tiene una vida política muy activa desde hace años, ha ocupado cargos en municipios con mucha notariedad y yo creo que su carisma la ha llevado a ganarse finalmente la aceptación de muchos ciudadanos que optaron por verse representados en el Congreso a través de la gran Susel Paredes que me acompaña esta noche. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Hoy es un día muy especial. Cuéntame que lo hace especial al día. Bueno, resulta que el presidente Sebastián Piñera, un hombre de derecha, ha promulgado el matrimonio igualitario en Chile y por eso te he traído esta bandera. Sí, vamos a dar detalles. Susel ha entrado, nos hemos saludado cariñosamente como siempre y trajo bandera en mano y la ha puesto sobre esta mesa que nos integra, que nos une. Así es. Y la emoción de ella la celebro. Yo creo que la felicidad de un peruano es mi felicidad también. Si tú estás feliz, yo estoy feliz y no hay por qué sentir lo contrario. En Chile se aprobó el matrimonio igualitario. Y lo firmó un presidente de derecha. De derecha. Ojalá el Perú tuviera una derecha moderna y no pacata y dinosáurica. Ahora, mi querida Susel, yo quiero remarcar, hablar con comodidad, que somos un Estado laico absolutamente respetuoso de todos los credos, que no se trata de cambiar ninguna costumbre, pero sí se trata que el suelo esté parejo para todos. A mí me preocupa muchísimo que cuando se abordó el tema de la unión civil y había polémicas como tiene que haber y debates e intercambio de ideas, para rebatir la posición sacaban la Biblia. ¿Qué tiene que ver la Biblia con un derecho civil? ¿Qué tiene que ver la Iglesia evangélica, a quien respeto muchísimo, la católica, la protestante, la musulmana, la hindú, con un Estado laico? Entonces, yo quiero empezar por ahí, por poner orden, ¿no es cierto? Porque es como que yo opine sobre el matrimonio evangélico, que celebran con absoluta felicidad y si tendrán un ritual, uno, dos, tres o veinte mil derechos, es algo que es entre evangélicos, ¿verdad? Así es, y que tienen sus propias reglas que las respeten entre ellos. O entre nuestra propia comunidad, digo nuestra porque yo soy católica, sin embargo, hay cientos, miles, millones de católicos y católicas de la comunidad LGTB, pero sabemos separar lo religioso de lo civil. La Biblia o el Corán o los libros que sean ven la parte religiosa. Los derechos civiles están en el Código Civil. Y la Constitución dice que el matrimonio se regula por ley. ¿Qué ley regula el matrimonio? El Código Civil. Entonces, eso es lo que se cambia. Ahora, apenas tú celebras lo que ocurre en el hermano país de Chile que se ha aprobado el matrimonio igualitario, aparecen los haters, ¿no? Pero dicen cada cosa. Y dicen cada cosa de la que tenemos que hablar esta noche. Entonces, frases de personas muy conservadoras. Dios perdona, él es escándalo. El pecado. El pecado, pero no el escándalo. Pero, ¿cuál escándalo? Ya, vamos a tenernos a él, ¿no? Si quieres escándalo, que vean ese programa que dan en la tele, donde persiguen a la gente que es infiel. ¿Tú percibes que la sociedad siempre ha querido llevar, ¿no? A una vida clandestina a los homosexuales. O sea, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. O sea, yo te perdono, pero escóndete debajo de la mesa para amar a una persona del mismo sexo. No lo hagas públicamente porque me hieres, me ofendes. Pero el amor, ¿cómo va a ofender? No, no puede ofender el amor. Y la otra es para escandalosos los heterosexuales. Nada más. Anda a ver la vida de alguno que, de verdad. Claro, pero yo no quisiera llevar la conversación como a una confrontación entre homosexuales y heterosexuales. Yo quiero entender la lógica de las personas que cuando queremos tener, llámalo como quieras, derecho a casarnos, ¿no? Sí, tampoco es obligatorio. Te descalifican, te insultan, es un atentado contra la unión familiar, te vas a ir al infierno, para eso quieres mis impuestos. Entonces, empecemos por ahí. A ver, primero, yo pago mis impuestos completos, quiero mis derechos completos. Porque en ninguna parte me han hecho un descuento de mis impuestos. O sea, he tenido que pagar los arbitrios enteros, el predio completo, y me falta un derecho. Entonces, eso es una separación, ¿no es cierto? Obvio. Luego, respecto de los fines del matrimonio. Dicen, no, porque el matrimonio tiene como fin la reproducción. ¡Falso! Los estériles, las estériles, estarían prohibidas de casarse. Porque si el fin es la reproducción, solo los reproductores se casarían. O los ancianos, que tampoco pueden reproducirse. O las ancianas, ¿no? Entonces, ese no es el objetivo del matrimonio. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, cuando él mismo sustentó ante el parlamento español el matrimonio, dijo, una sociedad civilizada es donde no se humillan a sus ciudadanos. En nuestro caso, a nuestra comunidad la humillan, pues. Lo hemos visto en los mensajes y en los Twitter odiosos. No, no. Eso me parece que es un síntoma clarísimo, que no hemos evolucionado. Y quiero poner de manifiesto que, como comprenderás, estamos bañados en aceite y los haters resbalan, ¿no? Pero quien descalifica es quien tiene el problema, no quien recibe la agresión. Así es. O sea, si alguien te quiere menospreciar porque eres homosexual, quien intenta es quien está mal, no la persona homosexual. Y además, mira, lo que yo he observado de mis amigos, de mis compañeras, ¿no? Es que quien está seguro de su sexualidad son los más amigables con la comunidad. No se desestabiliza. No se desestabiliza. No se le mueve el piso. Pero los que tienen ciertas dudas son los que se ponen más histéricos. O hay que respetar también porque... El derecho a estar en secreto, ¿no? Exactamente. Yo no entiendo por qué las personas tienen sal del clóset. Bueno, el que no quiere salir, que no salga. Sin embargo... El que no quiere asumir... Así es. Tampoco que lo asuma. Pero el que quiere hacerlo, ¿por qué no va a gozar del respeto de los demás? ¿Por qué Amanez asoma de frente esta ola incontenible de insultos y descalificaciones? ¿Cómo sanamos a la sociedad? ¿Cómo irradiamos más amor para que no gane el odio? ¿Qué hacemos? En ese caso... Y yo lo hago en este momento. Lo que yo digo es mostrarnos como somos ante el carnicero, la señora que me vende el pollo, el taxista, ¿no? Para que vea que soy su cliente. Pero tú te has mostrado tal cual. Más no puedo ya. Has compartido tu matrimonio en Florida, tus gatos y... Quiero demostrar que... Exitosa esposa abogada. Sí, también. Y lo que yo quiero demostrar es que somos iguales. O sea, si me cortas, me sale sangre. Si me haces un análisis de ADN, resulta que soy persona. Si me haces todas las pruebas que quieras, resulta que soy persona. Entonces, en el Código Civil lo que se va a cambiar es entre un hombre y una mujer por dos personas. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Así es. Y por algo lo habrá dicho. Y Juan Gonzalo Rose ya ni que te diga. Ah, bueno. Ese poeta me encanta. A mí también. Ahora, tú presentaste el 22 de octubre un proyecto de ley muy bien sustentado, ¿no? Donde hay, obviamente, los argumentos jurídicos. Vamos a dejarnos de amor y de odio, ir a lo legal. Y me cuentan que estás tomando café con Rafael López Aleaga, que te apoyen condicionalmente en este proyecto. Ah. Que todo Renovación Popular va a votar inmediatamente. No lo puedo creer. Sí. Luego de la pausa vamos a hablar. ¿En serio? Sí, en el café de su celte han visto. Volvemos. En Chile siguen celebrando la aprobación del matrimonio igualitario. Me parece que en América del Sur solo faltaría Bolivia y Perú. Venezuela también. Y Venezuela. Y Paraguay. ¿Y no ves entusiasmado a Maduro con el tema? No, más bien es muy adverso. Mira, otra, en la mañana hemos aprobado, se ha aprobado en el Congreso una moción para, de colaboración entre el gobierno de la República rusa y Perú. Y yo soy la única que he votado en contra. ¿Por qué? Porque Putin persigue a mi comunidad. Es increíble. Entonces yo no puedo votar. Tiene decibeles de homofobia, Putin. Bravo. Diveles preocupantes. Pero, bueno, vamos a centrar el tema. Tú, 22 de octubre, presentas tu proyecto de ley y se tiene que ir a la Comisión de Justicia. Sí. ¿Cómo va el quórum en justicia? Bueno, ahora, después de ver que no solo lo ha aprobado, han aprobado la ley el Parlamento chileno, sino que lo ha firmado el presidente Sebastián Piñera, que es de derecha, yo creo que voy a tener que hablar con cada uno y explicarles. ¿Con quién la tienes más difícil dentro de justicia? Hay un pastor ahí en la Comisión de Justicia. ¿Uno? Uno. Ya, pero la Comisión de Justicia, uno. Bueno, está Gladys Echahís, que es una mujer de derecho, entiendo que... Y es de avanzada, y es chiclayana, y he estudiado en un colegio católico, pero tiene una amplitud de mente... Bueno, yo también he estudiado en un colegio católico, pero eso no tiene nada que ver. Gladys Echahís tiene una amplitud de mente que creo que no se opondría al matrimonio igualitario. Yo creo que no. ¿Y crees que te refutarían matrimonio? No, porque no hay reproducción. Y tú estarías dispuesta a ceder ya, que se llame unión civil, que no se llame matrimonio. Mira, yo... ¿O no estás dispuesta a ceder? Yo no, porque quiero convencer a la gente de manera racional. Invítenme a donde sea a sustentar el proyecto, por favor. Yo voy a donde sea, porque las chicas buenas van al cielo y nosotras a todas partes. Así que, donde sea que me inviten, iré a explicarles por qué es necesario para tener un país más civilizado, más democrático, donde peleemos menos, donde nos entendamos más. Donde amemos más y odiemos menos. Así es. Yo amo, tú amas, nosotros amamos. Y respetemos la diversidad de cómo piensa el otro. Muy corta. Yo no tengo ningún problema en que otra persona no quiera casarse. No pasa nada. No pasa nada, no es obligatorio, ¿no? Pero aprendamos a convivir con las diferencias, ¿no? Por eso es que el Perú está en esta inestabilidad democrática tan brava, porque entonces yo pierdo, lo tumbo. Entonces, el otro pierde, lo tumbo. En cambio, mira Chile. Gana la derecha, se respeta. Gana la izquierda, se respeta. ¿No? Y creo que es un tema que va más allá de derecha, de izquierda y de centro, ¿no? El mundo ha evolucionado. Mira, la derecha española, el Partido Popular en España tiene representantes, LTGBI y muchos otros países. Está en una reunión en la embajada británica con un ministro que es gay. Y nos invitó la embajadora a tomar café con la comunidad con el ministro. ¿Y cuál es el origen que en nuestro país los decibeles de homofobia sean un poquito más altos que en los otros? Hay que admitir el país en el que vivimos. Me encantaría que no fuese así. Quiero poner todo de mi parte porque prevalezca el amor y no el odio y la homofobia. Pero, ¿qué más podemos hacer? Marchas, diálogos, exposiciones. Hablar, hablar, hablar. Amamos, no le hacemos daño a nadie, trabajamos como todo el mundo. Y, sin embargo, apenas te quieren descalificar, te sacan ahí la chimbombada, como si fuese un insulto. Como si fuera un insulto, al contrario, ¿no? Es, vamos a... Es normal, es neutral. Tampoco es que se trata de que eres homosexual y no pasa nada. No pasa nada. O sea, ¿cómo te explico? Ni negativo ni positivo. Ni negativo ni positivo. Eres responsable de tus actos. Serás una buena persona en base a tus actos, no en base a, finalmente, tu orientación. Así es. Porque otra cosa que tenemos que explicar nítidamente es, ¿te dieron la opción a ti cuando llegaste a este mundo y dijeron... Claro, es un error súper frecuente. Tienes tres opciones, Zuzel, elige. Así fue. Imagínate que yo voy a escoger la más difícil de vivir. Sería una gel. No, yo no voy a escoger lo más difícil, no soy tonta. Más fácil es ir con la heterosexualidad, ¿no? Claro, más fácil. Todo está diseñado para... No, no, que he pensado toda la vida que estaba enferma, me sentía tan sola. Una niña lesbiana se siente tan sola porque tú, bueno, al menos yo tengo 58 años. Cuando yo era niña no existían referentes. Yo 55. Somos contemporáneos. Somos contemporáneos. No habían referentes. Entonces, de mujeres menos. Entonces decía, ¿seré que soy la única? Sí. Entonces yo a las mujeres que me escuchan les digo que no están solas, que somos millones y millones y que estamos trabajando para que nos respeten a todas como somos y que no tengas miedo y que no estés ahí encerrada sufriendo. Entonces eso es muy importante. Hay mucha gente que se suicida. Una vez un bombero se acercó a Amnistía Internacional cuando yo era voluntaria ahí y dijo, ¿cómo podía ser para hablarle al, porque había tenido muchos casos de chicos gays que se querían suicidar? ¿Y qué les digo? No, ya hay, ya hay, y hay en el otro lado también crímenes de odio, ¿no? En nuestro país han asesinado a trans. Imagínate al compañero periodista Yactayo, qué crueldad. Así es. Entonces el prejuicio también mate. Yo voy a presentar un proyecto de ley para penalizar los crímenes de odio. Es decir, aquel que mata teniendo como móvil el prejuicio por orientación sexual o identidad de género o expresiones de género, entonces tendrá una pena alta de prisión. Bien. Tenemos la Comisión de Justicia donde entra tu proyecto de ley. En la Comisión de Justicia la tienes bien difícil con un pastor, me has dicho, porque yo creo que si hay fanatismo religioso, olvídate, no pierdas tu tiempo, hay que respetar que no van a aceptar. Pero Nanoguerra está en Justicia, está Alex Paredes de Perú Libre, yo creo que también es un hombre moderno. Acá se van a poner a prueba la izquierda y la derecha. Ajá, exacto. Como la izquierda y la derecha voten en contra, entonces ya no es cuestión de ideología. ¿Cabero está en Justicia? Cabero está en Justicia. ¿Y Cabero qué crees que te respalde? Yo creo que ahora con la firma de Piñera no tiene más remedio que respaldarme, ¿no? Cabero está en Justicia. ¿Quién más está en Justicia? Cuéntame un poquito. ¿Norma Yarrow está en Justicia? No me acuerdo si Norma... Norma está en descentralización. Sí, en descentralización. Ah, es que estamos en varias comisiones. Lo que pasa es que hay comisiones donde son semipresenciales, entonces no siempre te encuentras. Estás mencionando insistentemente que un hombre de derecha, como el presidente de Chile, ha firmado y ha apoyado este proyecto de ley del matrimonio igualitario, estimulando un poco a cierta derecha, porque yo conozco a gente de derecha que está de acuerdo. Pero claro, cantidades. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es que hay un montón de gente de derecha, gay y leviana que me está viendo, amiga, date cuenta. Si te va bien en la Comisión de Justicia, si nos va bien a todo el Perú, porque no se trata de pensar en una minoría. O sea, la democracia tiene que pensar en esa minoría y yo creo que ganamos todos siendo un país menos odiador, menos prejuicioso y lleno de estigmatizaciones. Al pasar en Justicia, ganamos todos. Ganamos todos. Pero, ¿cómo ves el escenario? Mira, yo creo que justicia puede pasar y ahí tendremos en el Pleno un delicioso debate jurídico. Y yo espero que lleguemos al Pleno y que no se quede en justicia. Ese es tu meta en tu periodo legislativo. Así es. Esa y, bueno, el... Hay otros. Los has mencionado importantísimos. Pero es un tema medular que cuando se intentó abordar con unión civil, no usar la palabra matrimonio, aparecieron los pastores recortando firmas. Por favor, señor pastor, señora pastora, ese es un tema religioso, lo vemos en el templo, pero acá estamos viendo el código civil. Entonces, yo respeto su religión, usted respeta la mía, yo respeto su libertad, usted respete la mía y vamos a ver el código civil. Pienso que Rafael López Aliaga te va a decir eso. O sea, apoyo la unión civil, pero no lo llames matrimonio. Bueno, pero... ¿Crees que vamos a disfrutar menos si se llama unión civil? ¿Vamos a amar menos intensamente? ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo con la unión civil? Porque es una ley especial para un grupo de personas y eso la hace discriminatoria. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dijera... Pero es una forma de empezar, ¿no? Sí, pero ¿qué pasaría si dijera, vamos a hacer una ley de unión especial para las personas indígenas? Yo diría, ¿pero por qué le vas a hacer una ley especial? Jurídicamente te doy toda la razón, pero me encantaría avanzar. Y desde las experiencias vividas, sin ley, en un país homofóbico, persistimos en ser felices. Y eso lo celebro contigo, porque nuestro norte es el amor. Yo amo, tu mamás y nosotros amamos. Por ejemplo, hay una pareja de chicas, una de ellas tiene a un bebito prematuro de su compañera, la mamá, y está gravemente enfermo y ella no puede usar el seguro de la otra mamá, que es la dueña del óvulo. Hay miles de millones de vacíos, he visto también. Y si el niño se muere, va a ser porque no le han dejado usar la EPS de la otra madre. No. O sea, nadie piensa en el derecho de los niños. Eso se van a suceder unos a otros. De nuestra comunidad. Y ojalá logramos seguir conversando del tema y generando amor, no descalificación. Sí, no peleemos, no peleemos por esto. Esto es una cuestión, como decir, pues que... Además, cuando te preguntan, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué vas a estar en desacuerdo? ¿Acaso tú te vas a tener que casar con alguien de tu propio sexo? No es obligatorio casarse. No es obligatorio. Señor López Ayala, siga soltero, tranquilo. Nadie lo va a obligar a casarse. No, nadie. Nadie, estoy seguro. Ni con nadie. Pero puede apoyar esta causa, la verdad. La Lidia te da sorpresas. Yo invoco a la derecha moderna que vean a Sebastián Piñera, que lo escuchen. Escuchen el discurso. Toda la gente de derecha escuche el discurso de Sebastián Piñera que ha dado esta mañana. Es más, me voy a ir a Chile, con mi plata por si acaso, a ver la segunda vuelta para ver cómo ese país va a respetar las decisiones que toman sus electores y voy a ver cómo está el ambiente después del matrimonio. Estupendo, estupenda decisión, estupendo proyecto como congresista y vamos a estar atentísimos cuando entre a la Comisión de Justicia tu proyecto de ley. Siempre es un placer hablar contigo y siempre es importantísimo entender que no hay espacio para el odio. La vida es demasiado corta. Amense y no odien. Respeten y sean felices. Y en tiempos de pandemia, el amor urge. Así es. Estamos surgidos de amor. Nos tenemos que despedir. Yo amo, tú amas. Nosotros amamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!